Mi placa es segura. ¿Y mi radiasol se puede tocar? Pero que no es tan económico como mi placa. Desgraciado, ve y pregunta en cualquier tienda. Y es que el programador automático es lo último. ¿Por qué el grano tiene este color? Mira, sobrina, brillante es el arroz natural con todas sus vitaminas y proteínas. Pero no le añadas tanta agua. ¡Antigua! Y menos mal que tenía scotch brite. Sí, porque incluso después de quitarme el maquillaje, mi piel está más suave y descansada. Elásticas, moldeables, flexibles y resistentes. Van ustedes a ver la opinión de un comerciante sobre otro producto que lleva a punto Selena. Yo soy Rocio Jurado y quiero ofrecerles un plan. Un plan individual de inversiones para que todos ustedes también tengan sus telefónicas. Pregunte, pregunte a quien sabe y les dirá lo mismo que yo. Sí, telefónicas. Menudas acciones. Las de ellos, las de Matilde y las mías. Dime, querido, ¿las compraste? Da usted su permiso. ¿Qué es que bule, bu? ¿Qué es que bule? Mira, me han dicho por teléfono que se aproximan a las vacaciones. Y me diría con muy buenos ojos que me adelantara 100 pesetas. 100 pesetas para irse de vacaciones. 100 pesetas para que el cajero me dé una participación de 20 duros para el sorteo extraordinario de vacaciones. ¡Qué paisaje! Cuando de pronto... ¡Ah! Se nubló. Solo encuadro, disparo... Y ya está. Tengo que hacer una carga para ti, amor. No, Manolita. Frigorífico super ser. El que sabe suave. Pan, pan, pan y chocolate. Muchacho barricón. No puede caminar si no con el chocolate. Oh, señora, ¿qué bien lo hace? ¿Qué bien le queda? Oye, ¿está picado? Este mañana se vive calla. Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Yo soy taquimeca la bandera, con solo tocar un botón. El de mi lavadora, Fili. Y tengo los mozos así. Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Siempre decimos la verdad. ¡Gracias!